Yo pienso que no debemos dejar irse a este grupo formado por tres jóvenes argentinos. ¿Quién es Charlie? Charlie es el baterista. Un aplauso para Charlie. Z. Un aplauso para Z. ¿Y el vocalista? Gustavo, un aplauso para Sob Stereo y algo más de la música de ustedes para nuestra juventud esta noche. ¿Ok? Muy bien, adelante. ¡Gracias! 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 Acuéstate Apágalo, enciéndelo No puedo seguir así, oh no Acuéstate, levántate, apágalo, enciéndelo Acuéstate, levántate, apágalo, enciéndelo No puedo seguir imaginándome No puedo, no puedo seguir imaginándome No puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo seguir imaginándome No puedo seguir imaginándome No quiero imaginándome No puedo, no puedo, no exactement No puedo, no